Música No tome fotos, tranquilo, se te va a quitar, se te va a quitar, se te va a quitar, ¿Quién lo va a quitar? Yo te lo voy a quitar. ¿Así? Sí, cabrón. ¡Vamos, vamos! Se están filmando, el que van a meter al bote es a ti, Chavo, no a él. El que te instiga no lo van a meter al bote, a ti sí. Porque quieren paz, que no deben trabajar. No deben trabajar. No, porque te van a meter al bote y no van a mover un lado. Deja de tomar fotos, jefe. No nos afecta de nada a ustedes. Agarra a tomar. Tranquilos, tranquilos.